Nadia mira el reloj Mientras sirve otro café Hola que tal queridos amigos triperos Bienvenidos a un nuevo viaje a bordo de Zona Trip De esta ocasión nos encontramos en la Magdalena Contreras En la Ciudad de México Para poder ir a conversar con Alma Velasco Es vocalista de la icónica banda mexicana de letro pop Llamada Faze Y cuya música está aderezada por sonidos De Trip Hop, Down Tempo, House, Drum and Bass Y ritmos latinos Si quieren saber más sobre este interesante cantante Acompáñenme a ver con qué nos encontramos Ya estamos con Alma Velasco Gracias por recibirnos Alma No, gracias a ti, gracias por venir Faze es considerado uno de los mayores exponentes del electropop mexicano ¿Cómo surgió esta banda? ¿En qué año? Pues bueno, yo conocí a Hans y a Peter en 1999 En ese momento, bueno, yo ya hacía música, estaba cantando Y ellos trabajaban más en la parte de teatro, de iluminación, ingeniería de audio y todo Y bueno, sí estaban en búsqueda de una cantante Una amiga me presentó con ellos Y empezamos a juntarnos a improvisar, a tocar, a componer Y ya de ahí salió la idea de hacer un grupo justamente de electropop Porque pues era la música que a nosotros nos gustaba Y pues así empezó la historia de Faze De hecho, Ciudad Lluvia, publicado entiendo en el 2002 Así es Fue su primer y único disco Sí ¿Qué ritmos, qué sonidos encontramos en este disco? Pues era un momento de mucho auge De todo lo que tenía que ver con las fusiones de la música electrónica Entonces, cada uno de los tres teníamos como nuestros ritmos predilectos dentro de la música electrónica En el caso de Peter, por ejemplo, él siempre fue más del drum and bass, del trip hop Le gustaba como ese sonido Hans siempre fue más de pista de baile, ¿no? Este, house Y yo, bueno, me gustaba mucho el ambiente Y me gustaba sobre todo la fusión con los ritmos latinos Entonces, justamente eso es lo que tiene Faze Que tiene pues un poquito de los tres Entonces, creo que en ese momento fue algo que nunca se había escuchado en español Yo creo que por eso a tanta gente le sorprendió tanto poder escuchar algo así Háblanos de las letras ¿De qué eran las letras de este disco de Faze? En ese momento yo ya escribía canciones O escribía pues textos que no eran exactamente canciones Pero mi idea era llevar los temas hacia lo cotidiano Entonces, creo que los temas van desde historias de vida Historias que vive la gente en la calle O historias de conocidos, de amigos, ¿no? Como Tania, que fue ahora sí que un hit Porque mucha gente se identificó con esa canción Y lo que queríamos es que fueran historias De las que todo el mundo pudiéramos tomar algo Con lo que nos identificáramos De hecho, algo de lo que siempre nos reíamos nosotros Era esta parte de... Bueno, ¿por qué no escriban canciones de amor? En el disco de Ciudad Lluvia hay una sola canción Que habla de amor Sí, era lo que iba a comentar, cierto Pero realmente no había ninguna canción Que tratara como de parejas ¿Por qué? Porque justo nosotros dijimos No, no queremos esos temas Queremos temas distintos Pero tampoco es que fuera muy filosófico Muy profundo Sino simplemente es que queremos temas Del mundo cotidiano Con el que todo el mundo se pudiera identificar Hay una particularidad en tu voz El timbre Que después de ustedes Muchos buscaron imitar Sí ¿No? Grupos tanto de letropo conocidos Sí Como no tan conocidos Y la lista es interminable Porque prácticamente todo mundo Quise imitar esa voz Totalmente Estoy de acuerdo contigo Que era lo que a mí me influenciaba mucho Las cantantes de Bossa Nova Porque yo me daba cuenta Que si yo no tenía la capacidad De otras cantantes De hacer a lo mejor No sé, R&B Por decir algo O rock Con una voz como más grave O más agresiva Pues tenía que buscar mi propio estilo Justamente ahí es donde Yo me encuentro con Hans y Peter Porque yo ya había buscado O tratado de buscar Un espacio en grupos de rock Y pues nunca lo conseguía Me decían Oye, pero Cuando crezcas O porque todavía tienes voz de niña Etcétera Y yo decía Pues es que yo creo que ya no me va a cambiar Pero después de ese momento Ellos justo estaban buscando Queremos una voz infantil Que no tenga vibrato Que sea muy limpia Que tenga estas características Y yo decía ¿De verdad? En ese momento ¿Quién era a quien yo admiraba más? Pues a Eddie Brickell And the New Bohemians Ella para mí fue Pues mi icono Desde los ochentas Que pues Desde que yo era niña Hasta que todos los noventas Fue a quien más yo oí Frente, por ejemplo Que son bandas Que tienen que ver más con Lo indie ¿No? Totalmente acústicas Nada que ver con lo electrónico Y yo hasta que los conocí a ellos Pude identificar Dije Claro Mi voz va con ese estilo Realmente Fue increíble Porque pues era lo que yo podía aportar Entonces Fue como tú dices Ya después Mucha gente Pues se dio cuenta Que eso funcionaba Y pues hicieron muchos proyectos Alrededor de eso En ese momento Sí marcamos algo totalmente diferente Desde los instrumentos Con los que tocábamos Porque definitivamente Al subir al escenario La gente no sabía Lo que iba a ver De repente De ver tantos sintetizadores Máquinas Y una chica sola cantando Era como algo rarísimo Después de eso Pues ya El show se hizo más grande Tuvimos más músicos en vivo Y buscamos como más diversidad Pero creo que en ese momento Sí fue algo muy raro Porque la gente decía Esto no es pop O sea No lo podemos poner En un festival de pop Pero tampoco lo podemos poner En un festival de rock Porque nadie lo va a entender Entonces sí fue algo único Y la gente sí se quedaba sorprendida Cuando nos veía tocar Así como Bueno Están muy raros ¿No? Además desde cómo nos vestíamos Lo que hacíamos Las actitudes que teníamos Todo realmente era Era muy divertido Fue una época increíble La verdad ¿Y por qué se desintegró fácil? Pues mira Yo creo que tuvo que ver Pues con la búsqueda De distintas cosas Era un momento En el que justo Tenemos que tomar la decisión Entre ya este Roperla Volvernos Una banda grande Y con eso Pues venían las exigencias Del medio Justo lo que decíamos Hace rato Escribir cierto tipo De canciones Hablar de cierto tipo De temas Exigirnos a lo mejor Háganme Tania Uno, dos, tres ¿No? Y fue en ese momento En el que Pues decidimos Tomarnos un descanso Decir realmente Esto no es lo que queremos Esto no es lo que es fácil Y fue en ese momento Pues que tomamos la decisión De cada quien Seguir su camino Ellos hacían un rollo Más dance Experimental Con la parte Pues de tocar Como DJs Y yo pues A componer Y a buscar colaboraciones Claro Ellos Entiendo Otro de los proyectos Que hicieron Fue Momo ¿No? La grupación Momo Y tú colaboraste Con Panóptica Orquesta ¿No? Exacto Sí Fue la verdad También un momento Increíble Porque yo decidí Hacer una pausa En la música Nacieron mis hijos Y de repente Yo dije ¿Y ahora qué voy a hacer? Sí había estado componiendo Pero realmente Pues era poco Y en ese momento Roberto de Panóptica Me buscó Y me dijo Oye Quiero hacer una colaboración Contigo Acabo de grabar una canción Con Javier Amena Y necesito La contraparte De esa canción Entonces Grabo con Roberto Ven a mí Hacemos esa colaboración Increíble Posteriormente También sacas un disco Como solista Las pequeñas cosas Exacto ¿Qué encontramos En ese álbum? Es un álbum muy personal Yo empecé a componer Para él Justamente Cuando estaba embarazada Y fue como un momento Más introspectivo De búsqueda De las cosas Que realmente A mí me gustaban Era un disco Que yo pensaba Justamente Desde este lugar Desde la casa Es un momento Muy íntimo Es como asomarse A una casa de muñecas Donde está una mujer Haciendo Las cosas cotidianas Que hacen ¿No? Limpiar Cocinar Leer Escribir Es un disco Que trata mucho de mí Creo que era un momento En el que yo estaba Totalmente alejada De la música Escribía Componía Pero estaba más Dedicada A maternar Y justo por eso Se llama Las pequeñas cosas Porque trata de Todo eso De los pequeños Placeres de la vida Estudiaste Literatura latinoamericana Los libros incluso Hablan de ello ¿No? Tu gusto por la lectura Sí, sí, sí ¿De qué forma Influyó esto En tus letras? Yo creo que muchísimo Cuando empecé fase Yo estaba terminando la universidad Entonces todo lo que leí Y todo lo que pude vivir Desde los temas La poesía El teatro que leí Influyó mucho En mi forma de escribir Yo entré a estudiar literatura Pensando Voy a escribir No sabía exactamente qué Yo decía voy a escribir novelas Cuentos No sabía Pero cuando encontré Que tenía esa capacidad De escribir canciones Dije Eso es lo que quiero hacer Porque además Pues junta dos de las cosas Que a mí más me gustan Que es la música Y la literatura Que yo creo que van Muy de la mano También te has desarrollado En el teatro Sí De hecho entiendo Has participado pues en Varias puertas en escena Entre ellas una De Matt Saute Háblanos sobre esta faceta Cuando empezó Bueno desde antes De que empezara la pandemia Empecé a interesarme Por el teatro Definitivamente Yo necesitaba Un espacio para mí Como artista Y pues muchas veces Uno lo encuentra En diferentes cosas Dije pues voy a intentar Y entré a un grupo A estudiar teatro Muchos de los que estaban ahí Ya sabían Entonces pues me dejé Llevar Y encontré Que pues Que se me facilitaba La verdad Me gusta Y lo disfruto Entonces en esta puesta En escena De Max Saúl ¿De qué obra fue? Perdón Se llama Crímenes ejemplares Crímenes ejemplares Realmente No es un texto dramático Es un texto narrativo Y bueno Trata justamente De presos Explicando Por qué están ahí Son puros asesinos ¿Tienes planes De elaborar otro material Musical? Sí Sí tengo planes Viene El disco homenaje A Daniel Melero Al que nos invitaron A participar Con uno de los temas Que a mí más me gusta Entonces todavía No puedo decir qué es Pero pues es algo Muy electrónico Algo muy característico De lo que hace Dani Y pues El chiste es que Vamos a hacer Muchos grupos Y muchas bandas De toda Latinoamérica Compartiendo En un solo disco Entonces bueno Espérenlo pronto Enhorabuena Por este proyecto Muchas gracias Te agradezco mucho El habernos dado La oportunidad De conversar contigo Gracias a ti Amigos triperos Ha llegado la hora De despedirnos Espero les haya gustado Este video No olviden suscribirse Al canal Y compartir En sus redes sociales Hasta muy pronto Mis queridos triperos Les mando un gran abrazo Soy Alma Velasco Tania mira el reloj Mientras sirve otro café El tiempo pasa lento Para esperar Que den las siete Y besen con él Otro día Pasará Tan lento Que el trabajo Soportar No importa Nada Porque Tania Sueña Con sus besos Que nunca olvidará Porque mañana Nada cambia Si no cambias Que el pasado Es mi cuerpo Es mi cuerpo Y no cambia Tan espera En el café El reloj Marca las diez Pero esta fría Pero esta fría noche Él no llegará Para decirle Para decirle Todo terminó Porque mañana Porque mañana Nada cambia Si no cambias Que el pasado Que el pasado Es mi cuerpo No cambia No cambia No cambia No cambia No cambia No cambia Que el pasado Si no cambias Que el pasado es recuerdo Y no cambias ¿Por qué mañana?